Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. Donde el jueves último un cerro se vino abajo y sepultó una colonia con aproximadamente 125 casas. La cifra de fallecidos ha subido a 73 y hasta ahora no ha sido posible el rescate de ninguna persona con vida. Conforme pasan las horas, la cifra de decesos aumenta. Según las autoridades, las probabilidades de que una persona esté con vida luego de un deslave cubierta de agua y tierra son menores a las condiciones que ocasiona un terremoto. Pero todo dependerá de la condición física y si tiene el alcance agua para sobrevivir. En este mismo tema, los guatemaltecos residentes en Los Ángeles, Estados Unidos, han comenzado acciones para enviar ayuda a las víctimas del deslizamiento. Según dio a conocer hoy la Coalición Nacional de Inmigrantes Guatemaltecos en los Estados Unidos de América con Guate. Los residentes de este país han iniciado conversaciones con funcionarios del consulado en Los Ángeles para recolectar y enviar ayuda económica a Guatemala. Cerramos con información internacional. Aviones de combate rusos bombardearon este sábado la provincia de Latakia y de Ileb, ambas en el norte de Siria, alcanzando objetivos civiles, incluido un hospital, según informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. En los ataques, al menos tres niños de una misma familia resultaron heridos. Concluye este avance informativo, lo invito a que siga pendiente de Prensa Libre TV y mañana a las 19 horas lo espero en la emisión dominical del noticiero en línea Prensa Libre Hoy. Feliz noche.